Hola, bienvenidos. Este es Alodoc, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar para todos y para la familia también. Hoy vamos a hablar del sol, porque el sol es necesario para el organismo, para el estado de ánimo, para la producción de la vitamina D, para prevenir enfermedades. Pero las altas exposiciones y por largos periodos de tiempo puede ser perjudicial también para la salud, incluso puede causar cáncer en la piel. Hablemos de los efectos del sol hoy en Alodoc. Bienvenidos. Es importante hablar de este tema porque usualmente y en nuestra cotidianidad estamos expuestos al sol. Incluso muchas veces buscamos el sol por horas, por horas, y esto puede ser perjudicial para la salud. Vamos a hablar de los efectos que genera en nuestro piel y en nuestro organismo, pero también de esos beneficios que tiene el sol. Por eso invitamos a una especialista en el tema, la doctora Mary Álvarez. Ella es cirujana, médica general, especialista en belleza y en estética. Buenos días, gracias. Qué bueno es que está con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, estamos cotidianamente expuestos al sol, incluso cuando vamos a nuestros trabajos, cuando estamos caminando por la calle, cuando estamos en nuestras actividades del día a día. ¿Cómo entonces nos cuidamos del sol? ¿Cómo debe tomarse el sol? Bueno, gracias por la invitación. Te cuento que todos necesitamos el sol, desde los recién nacidos, obviamente, hasta la edad más adulta. Generalmente, cuando nosotros nos exponemos al sol, es muy importante, Diana, conocer esos horarios ideales. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos el sol desde las 9 de la mañana hasta las 11, eso nos va a permitir activar la vitamina D, nos va a dar ese color que la piel necesita, pero también nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. El problema, como todo, es utilizar o exponerse al sol en horas, que son horas pico. Ejemplo, entre las 12 del día y las 2 de la tarde, o muchas veces hasta las 3 de la tarde, el sol llega muy fuerte, obviamente, porque cada vez se ha disminuido la capa de ozono. Entonces, cada vez lo estamos recibiendo directamente en nuestro cuerpo y ahí es donde genera consecuencias o complicaciones como una quemadura, como manchas o como otras enfermedades en la piel. ¿Cómo entonces lo prevenimos si estamos, como le contaba, en nuestra cotidianidad, por ejemplo, los expuestos, si estamos haciendo una vuelta al mediodía, son las 12, es la 1 de la tarde, tenemos que caminar hasta el metro, hasta la estación? No sé, todo el tiempo estamos expuestos, ¿cuál es la mejor forma entonces de prevenir, de cuidarlos de ese sol, de esas horas, que es el más daño? Claro, o sea, obviamente, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras actividades, pero lo ideal es utilizar siempre el protector solar. O sea, siempre, yo le digo siempre a los pacientes, todos, obviamente, utilizamos el desodorante porque es fundamental, así es el protector solar. O sea, siempre antes de salir debemos utilizar un protector solar y si el protector se aplica, o sea, aplicamos una limpiadora, la hidratante y luego sigue el protector solar. Y si me voy a exponer, ejemplo, tú estás en la oficina tipo 11 de la mañana y debes salir o estás en casa y vas a salir en esos horarios que sabemos que el sol golpea muy fuerte, volver a utilizar el protector solar, debes aplicártelo nuevamente porque esto es lo que nos va a proteger de los rayos solares. Fuera de eso, si estás en un lugar, por ejemplo, o en la costa o un lugar muy caliente, es, por ejemplo, utilizar sombrero, utilizar cachuchas, que te protejan y que obviamente haya un mayor cubrimiento. Bueno, en el tema del protector solar hay muchas inquietudes porque no sabemos nunca cuál es el ideal y siempre estamos buscando, por lo menos, por la numeración más alta y pensamos que ese es el indicado. ¿Cómo se están manejando hoy en día esas referencias? Bueno, te cuento que los protectores solares siempre se habla de filtro solar y se habla de pantalla. Lo ideal es que un protector tenga filtro solar y tenga pantalla. ¿Qué es pantalla? Es cuando los rayos llegan y se repelen, o sea, no llegan directamente a mi rostro, o sea, siempre debe utilizar un protector solar con un buen filtro solar, ya sea 50, 60 o más, y con una pantalla. Muchas veces decimos, listo, vamos a utilizar un protector que tenga un cubrimiento 100%, generalmente no lo hay. Y lo ideal es utilizar un filtro solar por encima de un 50, ¿para qué? Para que haya una mayor protección. Y debe ser un protector que cubra, que proteja contra rayos UVB, UVA, infrarrojos y radicales libres. ¿Qué significa eso? Los radicales libres son aquellas moléculas que llegan a nuestro cuerpo y producen un daño en todas las células o en los tejidos. Si yo tengo un protector rico en antioxidantes, pero a la vez me protege contra estos rayos, estoy bien protegida. Incluso los rayos de la luz de la oficina también pueden ser, digamos que nocivos para la piel, entonces la protección ahí también es importante. Sí, claro, es que te cuento, Diana, que es muy charro porque, pues en el buen sentido, que durante todo el año pasado y parte de este año, muchas personas trabajan en casa o están todo el día, estamos hablando casi 18 o 20 horas en un computador, o están con la luz prendida, por ejemplo, en su cuarto o en su sitio de trabajo. Y ha sido la consulta más frecuente después, en este tiempo, y han sido las manchas, como la piel se ha deteriorado. Y me dicen, doctora, pero no he salido de mi casa, si mucho salgo a mercar, a comprar lo que necesito y ya. Y es esa luz, que es la luz que utilizamos en nuestras habitaciones o en las oficinas, el computador, la luz del computador, el televisor, todo esto tiende a hiperpigmentar, a mancharse. O sea, que independiente que estés o en casa o en la oficina o vas a salir, debes aplicarte. Y ahora, por los rayos solares que son fuertes durante estos horarios que estamos hablando, debe haber una aplica, una reaplicación del protector solar dos, tres veces al día. Hay algo interesante, Diana, y es que las personas dicen, no, doctora, es que yo vivo en clima frío, yo vivo en la ceja o vivo en el oriente y yo no siento el sol. No, el sol pasa las nubes en un 90%, imagínate, o sea, aunque el día esté nublado, siempre, obviamente, nosotros nos podemos quemar y, obviamente, nuestro rostro se puede afectar. Bueno, igualmente el de los hombres, aunque son una piel más resistente, digamos que son un poco más reasos o no están acostumbrados a esa rutina que las mujeres tenemos. No, 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 te digo que eso ha sido la cantaleta grande cuando van la pareja, el esposo y la esposa a la clínica y es, doctora, yo no, a mí no me gusta aplicarme nada, si mucho utilizo la crema de afeitar para afeitarme y ya. Es fundamental, no solamente en hombres, en mujeres, en nuestros niños, o sea, los bebés se les debe aplicar protector solar desde casi cuando se exponen, obviamente, en esos primeros meses y toda la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir protegernos de todas las enfermedades. El hombre tiene una ventaja, primero, la piel del hombre es una piel más gruesa, lo que tú dices, es una piel mucho más resistente, pero, obviamente, también nos está llegando a la clínica mucho paciente con brote, con manchas, debido a que nunca se ha protegido y ya vienen las consecuencias. Bien, las consecuencias. Bueno, vamos a hacer un repaso un poco, pues, digamos que rápido acerca de cuáles podrían ser algunos de esos efectos que puede generar el sol y causar el sol, pero también algunos beneficios. No podemos satanizarlo del todo porque el sol lo necesitamos y es importante también para el organismo. Vamos a comenzar por los nocivos, envejecimiento prematuro de la piel, alergias solares y reacciones fototóxicas. Esto sí puede ocurrir. Sí, claro. Se ha demostrado que el 90% de envejecimiento prematuro es desencadenado por el sol. Ahí es donde es importante cuidarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque el sol no solamente puede generar lo que estamos hablando de alergias, quemaduras y otras más que vamos a ver enseguida, sino que también lo que desencadena una deshidratación en la piel y, obviamente, genera el envejecimiento prematuro. Ahí hay algo importante. ¿Debemos aplicarnos también el protector solar en nuestras manos, en el cuello, digamos que en esas partes del cuerpo que no están cubiertas por ropa? Sí, claro. Es fundamental porque muchas veces nos dedicamos y listo, vemos las personas, sobre todo los hombres, que no les gusta aplicarse el protector solar porque me dicen, doctora, es que me veo como un mimo, me veo blanco. ¿Y es por qué? Porque se aplica en mucha cantidad. El protector solar se debe aplicar poquita cantidad, así toquecitos acá, acá, acá. Se dispersa bien y no tiene por qué notarse. Y debemos aplicarlo en el rostro, en el cuello, en los brazos, en las manos. Por ejemplo, las personas que trabajan en la calle, por ejemplo, los taxistas o que trabajan en uve, siempre utilizan algo para protegerse los brazos. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos esta zona muy quemada. Entonces, las zonas que, obviamente, no están cubiertas con la ropa, siempre deben tener el protector solar. Muy bien. Continuamos con las insolaciones, que es el efecto, pues, digamos que es más usual, más frecuente y nos pasa, seguramente muchas veces, porque nos excedemos. Sí, o sea, la parte de insolación va acompañada con las quemaduras. Generalmente, cuando es normal que a veces nos exponemos al sol y vemos la piel un poco más roja o irritada. Generalmente, eso se puede hablar de una quemadura grado 1, donde vemos un eritema, rubor, no más. Pero cuando ya nos exponemos y vemos que ya la piel ya se va resintiendo y ahí es donde vemos que la piel se vuelve, presentan ya quemaduras de segundo y tercer grado. Y la quemadura de tercer grado ya es cuando vemos ampollas, pápulas y donde la persona necesita un cuidado especial. Entonces, es fundamental. Si yo estoy expuesto al sol, todos, todos necesitamos el sol, lo que tú dices, el rico en vitamina D que nuestro cuerpo y nuestra piel necesita, por favor, la recomendación. Si veo un leve eritema, por favor, evitar y, o sea, no exponernos más ahí. Y debemos cubrirnos con una muy buena hidratación. ¿Por qué? Porque cuando la persona se empieza a irritar, fuera de que puede presentar una quemadura, hay una deshidratación en la piel. Entonces, una de las recomendaciones grandes, Diana, es tomar mucha agua. O sea, debemos tomar mínimo de dos a tres litros de agua en el día para hidratar la piel y siempre acompañado con una buena hidratación. Y lo ideal para las quemaduras, doctora, ¿qué podemos aplicarnos en una insolación? Bueno, entonces, cuando tenemos quemadura, por ejemplo, de primer grado, que vemos un leve eritema, siempre utilizamos, por ejemplo, una muy buena hidratante, hidrataciones profundas, son cremas que nos permiten ricas, por ejemplo, en ácido hialurónico, vitamina C, que nos hidratan la piel. Y lo otro que es importante, ya cuando vemos quemaduras ya de segundo grado o más, utilizamos, por ejemplo, el sufa plata, que es muy bueno para las quemaduras, u otros productos que nos ayuden a controlarla. Bien, doctora, aquí entonces estábamos asociando las insolaciones con las quemaduras, que son los enrojecimientos. También pueden generarse arrugas, manchas, flacidez en la piel, todo esto causado por el deterioro del colágeno y la elastina, que entonces se deterioran también por el exceso de sol. Claro, por ejemplo, me pasó el caso de algo muy interesante de unos gemelos, perdón, dos gemelas que vivían en diferentes partes. Entonces, una gemela fueron adoptados por diferentes padres, una terminó en Europa y la otra acá. La de Europa, obviamente, era de piel blanca y generalmente se exponía, aprovechaba los momentos de verano para exponerse al sol de una manera inadecuada. La de acá se mantenía más un trabajo de oficina, se juntaron las gemelas y con la misma, obviamente, la persona que estaba en Europa completamente envejecida. O sea, un envejecimiento prematuro, ¿por qué? Porque generalmente cuando en las estaciones ellos aprovechan el sol de una manera, pues, abusando, pues, porque... ...de manchas, de flacidez, ¿por qué? Porque van perdiendo el colágeno y la elastina, la piel está deshidratada y eso, obviamente, se acompaña con flacidez. Entonces, es muy importante y tú puedes tener la misma edad y si tú no tienes los cuidados, por ejemplo, con el buen protector solar y los cuidados que necesitas, ahí genera un envejecimiento prematuro. Exactamente, como ya usted lo mencionó, envejecimiento y reacciones fotoalérgicas también pueden presentarse, digamos que por altas exposiciones, hay personas incluso que al primer día no pasa nada, al segundo día, pues, tampoco, al tercero ya comienzan a haber brotes en distintas partes del cuerpo. Sí, generan brotes y lo otro que es muy importante es el arné, porque se ha demostrado que personas que se exponen mucho al sol pueden generar procesos inflamatorios en determinada parte del rostro y eso genera, pues, no solamente la alergia, como tal como tú lo refieres, sino también el arné. Bueno, doctora, aquí tenemos, para finalizar ya este bloque, golpes de calor, causantes de alteraciones genéticas o mutación del ADN, esto también incluso puede llegar a ocurrir en el organismo. Sí, claro, generalmente, no solamente va a alterar nuestro organismo, que esas mutaciones de ADN ya se van a desencadenar otras enfermedades como un cáncer de piel, que es fundamental y cuando hay una predisposición en la familia de cáncer de piel y te expones al sol, hay mayor riesgo de que lo presentes. Exactamente, usted ya se me anticipó un poquito, cáncer de piel finalmente, digamos que es ese efecto mayor que podría generar las altas exposiciones, el exceso de sol, bueno, por exposiciones también repetidas, por las quemaduras también constantes, porque quemadura tras quemadura y los factores genéticos también pueden influir en la edad también para que esto se genere, para que se comience a desarrollar este cáncer de piel. Es fundamental. Una de las consecuencias grandes, obviamente fuera de las quemaduras, de las manchas, del arnés, del envejecimiento, es el cáncer de piel. Y yo pienso que ahí es donde, Diana, tenemos que generar mucha conciencia, sobre todo en las mamás que tienen sus hijos pequeños, es empezar desde la rutina, que si yo como hijo veo el ejemplo de mis padres, que no salen de la casa sin aplicarse el protector solar, sin cubrirse, si están en un momento donde hay mucho calor o estás en el mar o vienes, por ejemplo, muchas personas que han venido del mar o que han venido de zonas muy calientes, si yo veo el ejemplo con mis padres, lo primero que tengo que hacer es hacer lo mismo y aplicarme el protector solar y así voy a evitar enfermedades como un cáncer de piel. El cáncer de piel, hay varios tipos de cáncer que ya luego lo vamos a ampliar, como es el cáncer vasocelular o el espinocelular o el melanoma, como vemos ahí, y donde esos cánceres se manifiestan de diferentes maneras. Por ejemplo, muchas veces llegan pacientes a la clínica y me dicen, doctora, quíteme esta lesión que tengo como una verruga o una lesión que está levantada. Muchas veces cuando tú ves una lesión en el rostro que empieza a aumentar de tamaño, que se ven los bordes irregulares, que te pica, que te arde, que cambia de coloración, por favor, no es de quitarlo o cauterizarlo, sino de hacer una biopsia para mirar si es un cáncer o si solamente es una lesión benigna. Entonces, es fundamental cualquier lesión que tú veas en el rostro que cambie de tamaño, que sea de bordes irregulares, que tenga diferente coloración, que crezca o que aumente de tamaño rápidamente y que empiece a picar, siempre se debe realizar biopsia. Doctora, importante información entonces para estar alerta a estas señales que podrían ser cáncer en la piel. Lo invito, lo invito a que hagamos una corta pausa para mensajes, pero ya regresamos para seguir hablando de los efectos del sol. Regresamos a Lodoc, estamos hablando de los efectos del sol, ya mencionamos algunos de esos efectos que son perjudiciales debido al exceso de sol, pero ahora vamos a nombrar, digamos que de una manera muy breve, cuáles son esos beneficios, porque también el sol se necesita. Comenzamos con ellos porque previene la osteoporosis. Diez minuticos de exposición al día previene esta enfermedad porque produce la vitamina D en el cuerpo, indispensable para la absorción del calcio. Así que mucha atención, diez minuticos, está bien. Previene tipos de cáncer porque con una corta exposición diaria puede protegerse, puede protegernos frente a determinados tipos de cáncer. Estamos hablando del cáncer de ovario, de vejiga, de útero, de estómago, linfomas o próstata, beneficiosos también para prevenir este tipo de cáncer. Mejora problemas en la piel. Es algo irónico, doctora. En unos casos empeora, en otros casos mejora. ¿Cuándo mejora? Cuando estamos hablando de acné, de la psoriasis, del vitíligo, ¿cierto? Pero siempre, como lo hemos mencionado ya, en una justa dosis, una exposición moderada. Seguimos hablando de los beneficios porque también incluso sirve para el sistema circulatorio. La luz del sol aumenta el número de glóbulos rojos, la capacidad para el transporte de oxígeno a todas las células del organismo. Y también incrementa la cantidad de glóbulos blancos que se necesitan para reforzar las defensas, para que el sistema inmunológico esté en perfectas condiciones. Seguimos revisando beneficios del sistema circulatorio, ya lo mencionamos. También, además, dilata los vasos sanguíneos, lo que favorece la circulación en la sangre y hace que el corazón trabaje con un menor esfuerzo. Así que el sol no es tan malo, tampoco vamos a sotanizarlo, lo necesitamos, es importante. La tensión arterial, digamos que con la vitamina D, que genera el propio organismo, el cuerpo, reduce la hormona paratiroidea. También es otro de esos beneficios que nos entrega el sol. Y calidad de sueño, exposición al sol, estimula la melatonina. La hormona que regula los ritmos cardíacos del organismo e induce a un sueño, pues por lo menos en la noche, que tengamos un sueño reparador. Aumenta la producción de la serotonina también, que interviene en la regulación. Y el metabolismo también se ve beneficiado porque los baños solares tienen un efecto positivo sobre las glándulas tiroideas, como ya lo mencionamos. Y la hipófisis ayuda a una correcta regulación de la secreción hormonal. Estos son algunos de esos beneficios que queríamos compartirles en Alodoc y que también traen la exposición del sol. Doctora Mary, seguimos conversando entonces, porque hay inquietudes de los televidentes que es importante también escucharlas y resolverlas. Le invito a la consulta. Mi nombre es Núria Betancourt. Mi pregunta es, ¿puedo aplicarme bronceador sobre el protector solar para broncearme sin quemarme? Gracias por la pregunta. Algunas personas lo hacen. Claro. Bueno, la recomendación, por ejemplo, en el rostro, lo que yo les sugiero es no aplicarse bronceador. ¿Por qué? Porque el bronceador, generalmente, obviamente, lo que estamos buscando es tomar un color de piel muy bonito, pero si yo tengo tendencia a hiperpigmentar o a producir mucha melanina, me puede manchar. Diferente, por ejemplo, las personas que quieren broncearse el cuerpo, los brazos, todo eso. Si lo ideal es aplicarse, pues, el bronceador, pero primero, perdón, primero es el protector solar. Primero se aplica el protector solar. Espera por lo menos de 5 a 10 minutos que se absorba y ahí sí se aplica el bronceador. En el cuerpo, pero eviten aplicarse el bronceador en el rostro, en el cuello y en el pecho, porque la tendencia a hiperpigmentar, porque son las áreas donde más mancha se presenta. Bien, doctora, hay una inquietud más de nuestros televidentes. Adelante. Buenas, soy Marta Palacio. Bueno, con relación a las pecas y los lunares, cuando la persona se expone al sol, hay una tendencia a que se oscurezcan más y puedan aumentar. ¿Por qué? Porque las pecas son manchas epidérmicas, o sea, muy superficiales. La recomendación es siempre, siempre, tenga pecas, tenga lunares, siempre aplicarse el protector solar, porque así el protector solar, independiente que el sol te las pueda oscurecer, te estás protegiendo y evitar que obviamente se vuelvan en manchas, que es lo que para todos es un problema. Exactamente, y ahí va mi pregunta. ¿Cómo se manejan entonces las manchas, doctora? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Bueno, siempre que hay, es muy importante, ese es un tema muy interesante, porque yo pienso que el porcentaje más alto de mujeres y hombres presentamos manchas o hemos presentado manchas en algún momento de nuestra vida. Primero es utilizar un muy buen protector solar, como siempre lo hemos dicho. Segundo, dependiendo del tipo de manchas, si son manchas superficiales o profundas, las podemos tratar. En la noche utilizamos despimentantes, siempre manejados o indicados por profesionales, que nos ayuden a despimentar el rostro acompañado con la vitamina C, que contenga acido hialurónico para hidratarlas. En manchas hay muchos tratamientos como es el dermapen, el lanopola, la microdermabrasión, peeling, tratamientos, por ejemplo, vía oral, que son medicamentos como es el ácido tranesámico, que nos ayudan a prevenir las manchas. Este tema, Diana, es apasionante, este tema es muy interesante y yo pienso que es muy importante tener un programa solamente para manchas porque es una inquietud muy frecuente en todos los televidentes. Es muy frecuente, doctora. Finalmente, recomendaciones entonces para exponernos al sol de la manera adecuada, tanto los niños, porque este es un manejo difícil también, por ejemplo, los niños que permanecen todo el tiempo en las piscinas, es difícil de controlar que un papá esté aplicando el protector solar constantemente, además tampoco les gusta, tampoco se dejan. Bueno, consejos suyos. Bueno, entonces todos tenemos hijos, nietos, sobrinos que están expuestos al sol. Recuerden que hay una ropa especial que se utiliza en nuestros niños o en los nietos que los protege el sol. Entonces, utilizar ropa adecuada que si se va a exponer al sol, esta ropa los va a cubrir y los va a proteger. ¿Es realmente efectiva, doctora? Sí, esa ropa es muy efectiva, pero siempre utilizar un buen protector solar en las áreas que no están cubiertas, como es generalmente en el rostro, en el cuello y en las manos. Segundo, si tu hijo se va a exponer, mantener gorrita, sombrero, algo que lo proteja y por lo menos que el sol no caiga directamente en el rostro. Tercero, mantener una muy buena hidratación, consumir agua. Por ejemplo, nuestros bebés y nosotros mismos debemos consumir de 8 a 10 vasos de agua diarios para hidratar nuestra piel. Y siempre que la persona se va a exponer al sol, 10 minutos, 15 minutos antes, utilizar el protector solar, esperar que se absorba, porque no es que me aplique el protector solar y me voy ya para la piscina, no. Debo esperar 10, 15 minutos, que se absorba bien en el rostro y ya luego me voy para la piscina. Salgo de piscina, salgo del mar, lavarme bien el cuerpo por la sal, que obviamente está en mi cuerpo, y ahí ya utilizar nuevamente el protector solar. ¿Por qué? Porque si estás en piscina, se fue el protector solar. Y fundamental, cuando llegues a casa o cuando estés en el cuarto, una muy buena hidratación en todo el cuerpo. Productos como aloe vera, es muy buena la penca sábila, que nos hidrate nuestro rostro y que obviamente evitemos así lo más delicado, que es una quemadura o un daño en la piel. Perfecto, doctora, pues gracias por acompañarnos, por sus consejos, por la información que nos dio. Mucha atención entonces, sobre todo las personas que por estos días de pronto abusaron un poquito del sol, pues ya saben, estas recomendaciones caen muy bien. O sea, también gracias por acompañarnos. Recuerden escribirnos a lodoc.tv y nos cuentan qué tema les gustaría que habláramos en Alodoc. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!